Vaya tremendo escándalo el que protagonizan algunos morenistas de Tamaulipas, quienes andan desesperados después de que su principal financiador político, Sergio Carmona, fuera asesinado, sí, asesinado en el municipio de San Pedro, en Nuevo León. Ante el temor de que Sergio Carmona hablara sobre todos sus negocios con los morenistas, fue callado de dos tiros en la cabeza. Y mientras unos han preferido callar, como el diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, otros, como el senador Américo Villarreal Anaya, dijo que apenas si lo conocía, pero en realidad, siempre estuvo en las reuniones realizadas en la residencia de Carmona Angulo, en Monterrey, y solo eran de trabajo. Y vaya que no tienen vergüenza estos señores, pues resulta que tanto Américo Villarreal como Erasmo González, viajaban en vuelos privados para visitar el domicilio del empresario, acusado del tráfico de hidrocarburos, así como para trasladarse a la capital del país. Además, era su medio de transporte para viajar a Sinaloa, cuando fungió como delegado estatal de Morena, para las elecciones del 2021. Pero aguas. Porque Villarreal Anaya, no fue el único que usó los aviones de los Carmona, sino que el mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dispuso de las aeronaves a través de su fiel amigo Erasmo González, quien fue el conecte de los Morenas con Sergio Carmona. Por cierto, el empresario tenía una fortuna de la que también fue beneficiado el senador Américo Villarreal, quien se dio el lujo de pagar 36 anuncios espectaculares con su imagen. Sí, 36 anuncios para su informe de actividades, cada uno con un costo aproximado de 53 mil pesos, dinero que financió Sergio Carmona. El ahora fallecido era tan espléndido, que mensualmente entregaba entre 50 y 70 mil pesos a diputados federales de Tamaulipas a través de Erasmo González Shobledo. También hay pruebas que evidencian a Norberto Barrón Barragán y Alejandro Rábago, secretario particular y asesor político del senador. Ellos se encargaban de llevar los maletines de dinero al estilo Carlos Ahumada, para entregárselos al senador. Muy pronto se revelarán fotos y videos. Además, se acuerdan cuando Erasmo González, acompañado de Mario Delgado, fueron interceptados por un grupo armado en una carretera de la frontera. Pues viajaban en un vehículo blindado propiedad de Sergio Carmona. Y sí, de todo hay pruebas, fotografías y documentos de las bitácoras de vuelo de Erasmo y Mario Delgado, acompañados de Sergio Carmona. Por estos privilegios, Erasmo beneficiaba con millonarios contratos de obras de la SCT Tamaulipas, a favor de las empresas Carmona. Y vamos con la exdiputada Olga Sosa, a ella también el empresario puso a su disposición al cantante Julián Álvarez, para su cierre de campaña. Y si no quedó claro, su amistad es tan estrecha que circulan fotos de la expriista con el empresario. Y para terminar, vayamos a la capital del estado, donde el alcalde Lalo Gatas, le tendió la alfombra roja a Carmona Angulo, a cambio de beneficios como una camioneta de lujo, para uso personal del edil. Vaya embrollo de estos morenistas. Muy pronto daremos a conocer más evidencias de este marranero. Gracias por ver el video.